Música Regresamos a resumen semanal Neutral FM. Estamos en Los Ríos, pero no solamente en Los Ríos, estamos en toda la circuncrición y a nivel del país e internacional. Estamos en el resumen semanal de Neutral FM. Aquí tenemos dos distinguidos invitados, dos amigos de muchos años. Uno es comentarista radial, un hombre que comenta las cosas cotidianas de día a día y toda la semana. Con nosotros estará, está aquí Alfredo González, del Insánche de la Fe, conocido por toda la circuncrición. Pero también nos acompaña en esta entrevista simultánea el reidor del Distrito Nacional y de la circuncrición número 2, Francis Hernández. Ustedes conocen a Francis, reidor por segundo periodo, muy conocido en toda la circuncrición. Francis Hernández, reidor por la fuerza del pueblo. Y vamos a comenzar de inmediato a esta entrevista. Comenzamos dándole un saludo tanto a Rafael González, a Alfredo González como a Francis Hernández. De inmediato vamos a preguntarle, ¿cómo se siente? Francis, ¿cómo te sientes? Bueno, saludo a todos. A nuestro amigo y hermano Emerson Abreu, que nos distingue con esta invitación el día de hoy. A nuestro amigo y hermano Alfredo González también, que nos acompaña aquí en cabina. Y para mí es un gran honor estar aquí en sintonía con todos ustedes. Y Alfredo, dígame un saludo. Bueno, primeramente, muchas gracias Emerson por la invitación a tu programa y a tu teleaudiencia. La verdad que nos sentimos, juntamente con Francis, bien contentos de compartir con tu teleaudiencia en este programa resumen semanal. Así es. Este programa va a ser retransmitido o ampliado a través de todas las redes. Entonces, ustedes mismos tienen un grupo, tienen manera de comunicarse con los demás amigos. Y de inmediato, en la semana, en los primeros días de la semana, este programa, mucha gente, miles de gente se va a enterar. Por lo tanto, le pedimos a tanto Alfredo como a Francis que sean copartícipes de esta audición de transmisión desde los ríos. Antes de comenzar con las preguntas, tanto a Alfredo como a Francis Hernández, vamos a leer dos o tres frases. Es como una manera de una introducción antes de la entrevista. Dice una frase muy hermosa y significativa que expresa lo siguiente. Una persona inteligente resuelve un problema. Una persona sabia lo evita. Pero también vamos a expresar otra frase. A leer otra frase. Por cierto, Alfredo, que es de nuestro amigo Tomás Acevedo, que siempre la manda a nuestro grupo. Y él siempre viene con frases hermosas. Sí, sí, sí. Con frases muy llamativas. Es el que le agradecemos a Tomás Acevedo que nos haya enviado al grupo de nosotros de coordinadores estas frases. Para ser realmente grande hay que estar con la gente, no por encima de ella. Hermosa frase que amplifica un sentido de la vida de humildad y de grandeza. De inmediato, queridos públicos, señores de los ríos, la ensancha de la fe, Cristo Rey, la puya, los jardines del norte y otras zonas aledañas. Esta es la entrevista de esta semana con Alfredo González, comentarista de radio, y Francis Hernández Reidor. Francis, vamos a hacerte la primera pregunta. Vamos a compartir primero con lo que es la parte de regiduría. Tu regidor, ya seis años en el Distrito Nacional. Dime cómo te siente, cómo está en la sala capitular. ¿Qué tú opinas de cómo van ustedes como regidores, del cuerpo de regidores de la Fuerza del Pueblo? Y cualquier opinión que te merezca del actual síndico del Distrito Nacional, la alcaldesa, que le llaman alcaldesa ahora, la hija de Hipólito Mejía. Bueno, nosotros hemos estado trabajando permanentemente en toda nuestra demarcación política, en nuestra circunstancia número dos. Recientemente agotamos una serie de asambleas, de intervenciones, en 15 sectores de aquí, en nuestra circunstancia número dos, con el tema del presupuesto participativo. Eso fue para el mes de noviembre, el mes de diciembre del año pasado, donde el Ayuntamiento, el Distrito Nacional, el Consejo de Regidores, nosotros aprobamos 150 millones de pesos para el tema del presupuesto participativo en el Distrito Nacional, donde se van a impactar ya 50 sectores. Ya se hizo el levantamiento, se hicieron la asamblea, ya se hizo la licitación por parte de la Administración también, de manera que ya prácticamente estamos en comienzo de esas intervenciones. Entre los sectores que tenemos aquí, la circunstancia número dos, está el ensanche Kennedy, está el ensanche La Fe, está el Cristo Rey, está la Puya de Arroyo Hondo, está Fundación, está Galindo, está los Ramírez, está Manzano, está la Isabela, los Girasoles, los Peralejos, los Ríos y también los Jardines. Nosotros participamos en toda esa asamblea, en nuestra calidad de supervisor, de fiscalizador, que es la función que tenemos nosotros como representantes de la circunstancia número dos del Distrito Nacional, y hemos estado trabajando en esa dirección. Pero también nosotros hemos venido trabajando de una manera que también es parte de nuestra función, que es legislando por los municipios de aquí del Distrito Nacional, y hemos sometido varias ordenanzas que van en beneficio de lo que sería la municipalidad, aquí en la circunstancia número dos. Sometimos una ordenanza que está trabajando, que ya está apoderada en comisión, que es para la creación, la instalación de baños públicos. Realmente vemos en los sectores, en los barrios, que se hacen actividades concurridas, y no hay un baño público. Entonces nosotros, viendo esa realidad, esa deficiencia que tiene la administración, que es quien tiene la capacidad de dar los permisos, que dentro de las atribuciones de dar el permiso, dependiendo de la cantidad de personas que vayan a concurrir a esa actividad, se le pida a los anfitriones de esa actividad la instalación de baños públicos. Porque vemos constantemente que se convierte en una sociedad, y la gente no tiene la garantía para poder hacer sus necesidades. Entonces estamos trabajando en esa ordenanza. Hay otra ordenanza que sometimos recientemente, que va básicamente a consolidar los símbolos, el principal símbolo que tenemos nosotros, que es la bandera. Y es básicamente que se instale la bandera en la entrada o la salida de la ciudad, pero también promoverla en las escuelas públicas. Nosotros no tenemos acceso, pero sí le dimos la facultad a la alcaldesa a través de esa ordenanza para que pueda hacer alianza de promoción con instituciones como educación, a los fines de que se instalen el tema de la bandera municipal, así como se instale el tema de la bandera nacional. ¿Por qué? Porque tenemos que ir promoviendo los símbolos y elevando el orgullo de ser capitaleños. Pero también al mismo tiempo, nosotros tenemos que tratar de transmitir el sentido de pertenencia que tiene cada ciudadano en la capital. Y lo vemos en otros pueblos, por ejemplo. Vemos que en Santiago la gente se siente orgullosa de ser centeguero. En La Vega por igual, en todas las provincias. Pero aquí en la capital, que es una ciudad básicamente que se nutre de inmigrantes, aunque hay muchos ya capitaleños de origen, no tiene ese sentimiento. Entonces esta ordenanza lo que busca básicamente es estimular e ir creando sentimiento y ciudadanía al mismo tiempo donde tenemos derechos y deberes. Y con ese tipo de ordenanza podemos ir trabajando en esa dirección e ir fortaleciendo aún más lo que es el sentimiento y el orgullo del capitaleño, la ciudad capital. Magnífico, Francia. Una respuesta muy amplia y muy concisa, bien edificante. Me preocupa mucho, Fran, si lo del presupuesto participativo. Esa parte la vamos a tocar ahorita cuando vayamos a la segunda parte, cuando sigamos entrevistando a Alfredo, lo del presupuesto participativo. Pero tú me has hablado del presupuesto participativo y prácticamente dos ordenanzas que tú has propuesto. ¿Ya fueron aprobadas esas ordenanzas? Están apoderadas las comisiones ya. Ok. Ya se están trabajando en comisiones, que es parte del proceso que conlleva. Ya luego se ya esa comisión da un informe favorable, como si esperemos. Se presenta en la sala. Entonces ya la administración, la alcaldía en este caso, estaría en la obligación de asumir esa ordenanza. ¿Cuál es tu relación? ¿Cuál es la relación del bloque de regidores de la Fuerza del Pueblo? Y lo de un partido. ¿Cómo se están ustedes llevando con la actual alcaldesa Carolina Mejía? ¿Es de una relación incómoda, una relación flexible, una relación de respeto mutuo, porque son, además de regidores, son políticos de diferentes partidos? ¿O hay una relación, vamos a llamarla así, de incómodo, de radical, de oposición? ¿Cuál es el papel fundamental ahora mismo del bloque de regidores de la Fuerza del Pueblo con respecto a la sindicatura de Carolina Mejía? Mira, nosotros hemos evolucionado. Porque antes lo que se hacía es que se criticaba todo. Nosotros como bloque de la Fuerza del Pueblo estamos haciendo críticas constructivas que vayan en favor de la municipalidad y del distrito. Ese tema de confrontación, de conflicto, yo entiendo que ese es un tema de la vieja política. Nosotros queremos aportar y estamos aportando con ese tipo de ordenanza que estamos sometiendo, que va en beneficio de la municipalidad y que también va en consonancia conjuntamente con la administración. Porque como tú sabes, Emerson, que fuiste regido en un momento dado, el Consejo es una ala y la administración es otra ala. Son temas totalmente diferentes. El Consejo vigila, supervisa y legisla y la administración ejecuta. El Consejo no tiene presupuesto. El presupuesto lo tiene la administración. Y nosotros hemos tratado de ser proactivo a los fines de que el gran ganador sea los municipios de la capital. Yo creo, Francis, creo que con eso también no sé qué opinará Alfredo, pero yo creo que esa actitud de los regidores de todos los bloques es una es como una apertura, como un cambio de política, de opinión. Es como un cambio de lo que antes se hacía política. No es que no se abandone de la oposición. Yo lo entiendo, Francis. O sea, la oposición debe mantenerse porque sin oposición no hay avance. Pero tú lo que estás planteando es que hay una oposición constructiva, decente, pero sin dejar de criticar la cosa mal hecha. Esa es la idea. Correcto. ¿De eso que se trata? ¿De eso que se trata? Magnífico. Vamos, Francis, te pido permiso unos cinco minutos para hacer la siguiente pregunta, Alfredo. Nos visita Alfredo González, comunitario de muchos años, Tren Sánchez. El programa Faro de Luz comunitario. Muy bien. Gracias a la aclaración que se me estaba escapando. Sí, porque Alfredo es comentarista de hace unos siete meses en Faro de Luz comunitario. De hecho, Alfredo, toda su vida lo que ha sido un enlace entre las aspiraciones de lo que son los moradores de la Sánchez de la Fe y su vocación de comunitario. Alfredo, ¿qué me puede decir de la situación de la Sánchez de la Fe? ¿Qué problema básico tú entiendes que hay en la Sánchez de la Fe? ¿Que la actual sindicatura del gobierno podría atender que hace tiempo está demandando? Si tú puedes hacerme una especie diagnóstico de la realidad de la Sánchez de la Fe para no existir toda la circuncisión. Y si tú quieres enfocar otro barrio está en tu plena disposición. Ya, bien. Bueno, con relación de la Sánchez de la Fe estamos pasando situaciones como todos los barrios pero tenemos dos que son muy puntuales. Es el arrabalizamiento de la Sánchez de la Fe y la contaminación ambiental. Yo decía hace unos meses en el programa Faro de Luz que la Sánchez de la Fe es una zona franca de talleres de pinturas a granel. Entonces no hay un seguimiento por parte de la alcaldía. O sea, en los últimos dos periodos del PRM tanto de David Collado como de la actual alcaldesa no ha habido realmente apoyo de la alcaldía. El Sánchez de la Fe ha sido dejado a su suerte. Hay alguna obra importante que está inconclusa? Por ejemplo, aquí en Los Ríos hay una obra hay varias obras aunque no competen necesariamente al ayuntamiento. Aquí hay, por ejemplo, un liceo arroyondo que tiene casi 10 años que se comenzó y no se ha podido concluir. Liceo arroyondo de Los Ríos que está aquí en el barrio La Esperanza cerca de la planta de gas. Pero además hay un multiuso que lo comenzó en el 2001 el expresidente Hipólito Mejía y ningún gobierno ha podido darle continuidad. ¿Hay alguna obra importante del gobierno o del ayuntamiento? Bueno, el Ensanche La Fe tiene la condición de que básicamente en términos de infraestructura lo tiene todo prácticamente. El problema que nosotros nos afecta como municipio, como digamos ciudadano del Ensanche La Fe es precisamente la rivalización de los negocios porque allá se da una situación que es la siguiente por ejemplo los comerciantes de La Fe rentan los locales pero no exhibe su mercancía dentro del local sino afuera en las aceras y eso pasa con los talleres de mecánica ¿no? Y la acera de La Fe tú no puedes caminar están llenas de plantas de vehículos encima de las aceras y prácticamente los tránsito se hunden no tenemos espacio por donde caminar ni los niños ni las personas mayores de edad. De hecho hubo una señora allá en el Ensanche La Fe que producto de una caída que se dio en una acera le ha afectado su estado de salud entonces no vemos presencia de la alcaldía de distrito departamento de de aseo departamento de ¿cómo le llaman? de espacio público pero tampoco la policía municipal hace presencia en el Ensanche La Fe también con relación a la limpieza en el Ensanche La Fe no se hace la limpieza que se hacía anteriormente como le llaman de cuneteo tú ves todos los 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 sedimentos los arrastres de las aceras que se van a los filtrantes allá apenas es más en el Ensanche La Fe no hay brigada del ayuntamiento barriendo la calle ¿cómo así? ¿cómo así? porque en todos los barrios hay brigadas hay brigadas del ayuntamiento en los jardines hay alrededor de unos 20 personas que constantemente vienen limpiando básicamente las áreas verdes limpian también las calzadas y los jardines en un barrio claro es muy diferente ya en Ensanche La Fe Villa Consuelo Villajuana San Carlos pero ¿cómo así que no hay brigada? en Ensanche La Fe se recoge la basura cada cierto tiempo yo tengo una frecuencia de recogida de la basura pero tú no ves brigada o sea la brigada habitual que hay en los barrios mujeres con su con los cheres barriendo con escobillos en Ensanche La Fe no se da eso la fe no hay brigada de aseo no existe magnífico existió cuando Roberto Salcedo pero desde la llegada del PRM del señor David Collado hasta la actual alcaldesa Carolina Magia eso no existe en Ensanche La Fe ok si porque en Ensanche La Fe muy parecido a los demás barrios colindantes que ya mencioné ahorita tiene un problema que ninguna sindicatura ha podido resolverla y tiene mucho que ver con la convivencia social y económica de los diferentes moradores son sectores de clase pequeña burguesía hacia abajo las diferentes capas de la pequeña burguesía que no llega incluso a clase media salvo algunas personas que han tenido el privilegio de superarse pero son barrios con situaciones de medioambiental y urbanística que alimentan mucho de los espacios públicos ocupados por talleres básicamente ya eso y ninguna sindicatura ha podido eso me parece que el regidor Francis Hernández sabe de eso y yo sé que está preocupado por esa situación pero él sabe que todos los síndicos de la capital no han podido ni siquiera el ayuntamiento también todos los gobiernos no han podido resolver ese problema Francia ¿a qué se debe esa situación básicamente? Mira nosotros tenemos tres problemas graves en la ciudad capital que es el tema del espacio público que para nadie es un secreto la acera y la calle están totalmente ocupadas por particulares la gente la gente entiende que el frente de la casa de ellos también es parte de la casa entonces hay una comisión medio extraña eso está afectando bastante yo entiendo que hace falta como una voluntad política conjuntamente del ayuntamiento con el gobierno central a los fines de liberar las aceras que son de los peatones otro tema preocupante que tiene la administración de la capital también el gobierno es el tema de la inseguridad para nadie es un secreto la inseguridad que tenemos nosotros aquí en todos los barrios en los callejones en todas partes aquí en la ciudad capital pero hay un tema sumamente importante que debemos tratar de enfrentarlo para bien de todos que es el tema de la educación ciudadana aquí la gente se toma una botellita de agua y la tira en la calle la gente como que no tiene un concepto no tiene una visión del daño que le hacemos cada vez que hacemos ese tipo de acciones entonces yo entiendo que educación ciudadana debe ser vital porque cuando hacemos educación ciudadana estamos tratando de que la gente tenga conciencia y trate de no hacer cosas que afecte la ciudad y es un tema porque no hay sanción porque por ejemplo tenemos un metro aquí en Santo Domingo la gente no entra al metro ni comiendo ni con una botellita ni hace escándalo exactamente hay una disciplina totalmente o sea que existen como dos ciudades en la capital existe el metro que la gente porque existe un régimen de consecuencias se adapta ese es el punto se adapta pero la superficie hace lo que le da la gana entonces tenemos que adoptar un régimen de consecuencias y tiene que haber una voluntad política de sanciones para que podamos tener soluciones Francis a propósito de voluntad política tiene el ayuntamiento una línea de acción una estrategia concreta de cómo expresar un plan de educación para que la gente tome conciencia pueda colaborar con el ayuntamiento se ha presentado allí se ha aprobado te lo he enseñado a ti un libro un manojo de hojas de línea programática para que la ciudadanía colabore no solamente con el ayuntamiento sino con el gobierno en términos de medio ambiente de seguridad de limpieza de higiene de acción cívica correcta de cada ciudadano mira yo entiendo que siempre ha sido una carencia de todas las administraciones en la ciudad capital y también en otras provincias grandes que tenemos nosotros por parte de la administración yo entiendo que tiene que haber una campaña educativa que sea del gobierno local pero también del gobierno central una campaña educativa en temas de la inseguridad el tema del espacio público son cosas que afectan a uno de manera directa y tenemos que tratar de hacer una campaña en base a eso porque eso con un brochure que demos no cambia el chi de la gente un proceso en un proceso hay que comenzar seriamente claro que si es un proceso a largo plazo porque lamentablemente nuestra conducta que tenemos nosotros es que hacemos la cosa y se queda así mira con la anuencia del honorable regidor ese es un punto importante o sea no basta con impartir y entregar brochure a la persona yo pienso que el meollo del asunto está en el caso del distrito la alcaldía debe enfocarse con los comerciantes educarlo a ellos para que ellos eduquen a sus clientes por ejemplo si usted tiene un lugar de expendio de venta de comida usted tiene que educar a sus consumidores de que no pueden tirar desechos en las aceras de que no se pueden sentar encima de las aceras poner filas de sillas y atravesar los pies porque hay que dejar un espacio atrás de usted que va por ahí eso aquí eso ha traído hasta muerte entonces el que vende por ejemplo pica pollo o lo organiza en la calle tiene un carro lo pone ahí y pone dos se silla y tú ves la gente dejó cortado dentro del plato comiendo y el espacio de la acera está cubierto por ello y usted bueno yo te voy a vender pero yo te voy a organizar la silla de tal manera que todo el que venga por ahí pueda transitar sin ningún problema entonces hay como un ver y dejar pasar no hay una responsabilidad la educación tiene que empezar por ahí en la parte que tiene que ver con los comercios que están arrobalizando la capital pero en este caso me estoy refiriendo a Luis Sánchez Lafe ¿por qué lo digo? porque lo veo o sea tú pasas por Luis Sánchez Lafe en todos los lugares que hay negocios que hay expendios de comida es lo mismo el dueño está ahí pero el dueño no es capaz porque él no tiene la formación la creación de conciencia de llamar a la atención a ese cliente consumidor y decir mire tú puedes estar ahí pero de esa manera tú no puedes sentarte tú tienes que ponerme la silla así que por ahí la gente y eso no creo yo que cueste mucho entonces yo entiendo que esa será la campaña que deberás asumir la alcaldía del distrito magnífico magnífico porque por la escuela no va a ser ya es otro tema el asunto medioambiental que sí hay que abordarlo a través de las escuelas exacto vamos a pedirle un permisito tanto al rey d'or Francis Hernández como al comentarista de radio Alfredo González para que pasemos otro tema tema caliente tema político pero pedimos una pausa y volvemos dentro de breves minutos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!